Una vez sobre mi alma se pasó algo de ti Escuché a alguien y hablaba, no era aquí No había ruidos allá afuera, no había sombra en la pared Y mi rostro muy dormido, creo que no volveré Me elevé hasta el fin Vi una luz y escuché una voz en silencio Na 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 na